Número 3, 0, 4 Número 3, 0, 5 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 Hermanos y hermanas, como nosotros venimos juntos este día en oración, podemos recordar nuestros pecados a veces que tardan en la caridad a uno a otro, en la familia, en la humanidad. Número 3, 0, 5 Número 3, 0, 5 Número 3, 0, 5 Número 4, 0, 6 Número 4, 0, 6 Número 4, 0, 6 Por acá, podamos acoporrer con tu ayuda las inspiraciones que nos vienen en ti. Por nuestro Señor Jesucristo tuyo, que vierne contigo y regale al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 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 Conviértense, dice el Señor, porque allá está cerca el caverno de los ciegos. Gloria a ti, Señor Jesús, re異erná-lo. El Señor está con Ustazos y con tu Espíritu. Lectora del Santo Evangelio de Dios según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acertó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, Escuches, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor de Dios con todo tu corazón, con todo tu amor, y con todo tu vida, y con todas tus fuerzas. El segundo es esto, Amarás a tu propio amor como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que el Señor. El escriba y repetió muy bien a Dios, Pero tienes razón cuando dices que el Señor es el único, y que no hay otro cuerpo, y amarlo con todo el corazón, con todo el amor, con todas las fuerzas, y amar al pródigo como a uno mismo. Amarás a Dios, y amarlo con todo tu corazón, y amarlo con todo el amor, y amarlo con todo el amor. de Dios. Y a nadie se acerbió al ser de más pregúnticos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor de Jesús. Siéntese. Este día en que nosotros escuchamos a Jesús diciendo que Dios nos cuida, que son los dos movimientos más importantes. Nosotros sabemos, para amar Dios con todo nuestro ser y también para tener amor por nosotros, lo más difícil. Y que es este día, perfectamente con todas las dificultades de la enfermedad, la manera que está tocando a nosotros, lo que dice, tocando a la sociedad, tocando a nuestros familiares. Que vemos que todos tienen dificultades de hacerse de otro tocar el otro. Pero podemos tener un problema en la gracia y en todo eso, siempre podemos responder a otro tocar. Escuchando bien lo que vosotros están diciendo, a veces no tienen amor, o tan asustado, o tan que podemos responder a otro tocar el otro. Y que la seguridad, que normalmente la situación que no pasó, que siempre en la iglesia estamos presentes como por ellos. En este día, lo podemos levantar las voces y no más, pidiendo la intercesión de San Roque y San Tatiana, para todos los patrones de nuestro propio. Ellos, con su intercesión, pueden interceder con los miembros de nuestro propio. Ellos siempre pueden mantener la buena salud y pueden tener la nación de Dios en sus vías. Y cada uno de nosotros nos ofrece una persona que es un mensajero de la sanación y gracia de Dios en nuestra vida. y cada uno de nosotros nos ofrece un mensajero de entretención… 읽ando la palabra после deiredo detiados fíjmos en hablar de Amén. 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 De gracia siempre y digno lugar, Señor Padre Santo, que honor por Dios en el campo, porque asquerido de nosotros pecadores, encontremos en nuestras relaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a retrenar nuestras pasiones desordenadas y a darnos ocasión de compartir nuestros bienes con nuestra necesidad, nos hacen alimentadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te amamos a uno de los ojos vicientes. Santo, Santo, Santo es el Señor, os honren las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, Santo eres el verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que que se conviene para nosotros, en acuerdo con la sangre, en el riesgo de nuestro Señor. Santo, el Padre Santo se conviene de tu Espíritu, en el Jacinto, en el que nos desplazó, en el cielo y en el cielo y en el cielo. El Padre, el Padre, le dio la amabilidad a su pasión voluntariamente exerce, toma. Dándole gracias al Padre, glorió a sus discípulos diciendo, toma y come todos, te. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Pero mismo moro, acabado así, tomó el canto, y dándole gracias, te encuentro. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomo y pedo, todos pedo, porque éste es la cáliz de mi sangre, sangre de alianza en la tierra y en la tierra, que será la mamá por ustedes y por muchos, pero el perdón de los pecados. A que en esto, y que en la oración, mire. Amén. 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 Fuerzo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en tierra de los ojos. Fuerzo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en tierra de los ojos. Fuerzo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en tierra de los ojos. Fuerzo de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! Amén. 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 Salvo que pecados pecadores. Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Sagastiano, ten piedad de nosotros. Dios Hijo y Hijo y Hijo del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Fremidad Santo, un solo Dios. Santa María, regala con nosotros. Salmoque, que llevaste en tu cuerpo al seco de la cruz. Salmoque, que elegiste la pobreza en el Evangelio. Salmoque, que tuviste un coro de un sedicimiento de Dios. Salmoque, que encoraste a los espertos en cuerpo y alma. Salmoque, que guiaste a los moribundos a la casa de la Padre. Salmoque, que sufriste el cautivario por la gloria de Cristo. Salmoque, que terminó de la esperanza. Salmoque, que en el momento de cargar hacia Dios Jesús. Salmoque, que guiaba en el amor de Jesús Cristo. Salmoque, que por vos sos el profesor de los monos. Salmoque, que gustador de los espertos. Salmoque, que es un deservidor de los procesados y desvalentinos. Salmoque, que es un deservidor de los pecados. 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 la caridad de Cristo, salvo que el despergurio es un defensor de los abandonados, salvo que el destino de la divina progresa, poder de Dios que quita esa fecada del mundo, luchanos y por la intercesión del Santo Roque, patrón de los enfermos, pedimos que en la escritura de mi intercesión antes de Dios, que la gracia y la sanación de Jesucristo puede descender sobre nosotros y protegerlos de todo infernidad. Ahora, mediante después la vista, vamos a tener la devoción de las vías cruces, en este todos los encuentros del mundo. Amén. 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 por los afectados benditos y por la fortaleza y solucion. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, el tu madre, Señor. Perdona tu pueblo, el tu madre, Señor. Perdona tu pueblo, el tu madre, Señor. Primera instancia, Jesús es condenado a la muerte. Te adoramos por Cristo y te bendecimos, que por tu sangre, con los que viniste a la muerte. Considera que Jesús, después de recibir azotado y coronado destino, fue justamente sentenciado a tu fila, a morir y crucificado. Adorado a Jesús mío, mis pecados fueron conciencia y de mi fila, los que se sentenciaron a morir por los méritos de estos dolorosos pasos. Te suplico, me asiste hasta el camino, que vas a vivir mi alma, para que te ame. Te amo, oh Jesús mío, más que a ti mismo, y me arrepiento de todos los ojos de haberte ofendido. No me olvides que no me acosara que me pedí otra vez, haz que te ame siempre, y dispone de un nuevo quebrado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, vea tu nombre, venga a nosotros tu reino, al Señor tu voluntad, en la tierra de nuestro cielo. Estamos con nosotros tu nombre, cada día, pero todos los amores de nuestros creños, como nos bien nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos des descaer en la tierra de nuestro cielo, y libramos de tu mano. Dios que está en la tierra, llena en el de las que hay señores por ti. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, hasta ahora y en la hora de tu ser humano. Gloria a la tierra, llena en el de las que hay señores por los que hay señores. María es María, la señora en el de las que hay señores. En la vida de la tierra, llena en el de las que hay señores, sin pecados en el de las que hay señores. Amado Jesús mío, por mí basta la muerte, quiero seguir tu suerte muriendo por tu amor. Perdón y gracias imploro transido de dolor. Perdón y gracias. Amén. 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 Son mis pecados los que te hacen sufrir y cantar las fechas, por los venidos de esta tierra de la vida, mírame de incurrir el pecado contado. Te amo, oh Jesús, San Amor mío, más que el mismo, y me adivino de todo corazón y de verte ofendido. No permitas que vuelvas a separarme de mí otra vez, haz que te vayas siempre, y responde mío, te daré la mano. Padre nuestro que estás en cielo, santificado sea el nombre, venganos a los poderes, haz a su Señor su voluntad en la tierra como siempre. Padre nuestro Padre, Padre, y en la tierra, perdonamos tu vientre, haz que te vayas siempre, haz que te vayas siempre. No nos debes caer de la deducción, y líbranos del mal. Dios que santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito eres el fruto del Espíritu Jesús. Santa María, alma de Dios, ruega por nosotros que está hecho, ahora en ella habrá un Señor que está en el amor. Gloria al Padre de la Iglesia en el Espíritu Santo. Como en el principio, Dios y Dios en los hijos de los hijos, Dios y Dios en el amor. María, madre de gracia de la Madre Nuestra iglesia, en la vida y en la vida, a los padres de la Iglesia, en la vida, a los padres de la Iglesia, en la vida, a los padres de la Iglesia, en la vida. Jesús mío, por mi más grande parte, quiero exigir tu suerte en mi amor, para mi gracia, Señor, nacido en mi amor. Perdón a tu pueblo, Señor, perdón a tu pueblo, perdón a mi Señor, desde los próximos días, que a la madre, vuelve al saludo, al saludo, al padre, perdón a tu Señor. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te hablamos Cristo, mi Dios de sí, que es por la sana que nos puede ministerar en mi novia y en mi pecado. Con su tierra, el muro bendito con su madre en este camino. Se miraron nuevamente Jesús y María, y sus miradas fueron unos tan más brechos que traspasaron sus amantes corazones. Amén. 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 por los siglos de mis siglos, amén. En la vida y en la muerte, amén, 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 amén. Son pecados, amén. Amado Jesús mío, por mi vas a la muerte, quiero seguir tu suerte muriendo por tu amor. Perdón y gracias imploro, transigo en el dolor. Perdón y gracias. Perdón y gracias. Perdón y gracias. Perdón y gracias. Y limpiándose con él y nuestro Señor, quedó impreso en él que su santa mujer. Perdón y gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte llame, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, cumplea en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amado Jesús, Dios mío, por mi Dios, amén. Quiero seguir tu suerte muriendo por todo, perdón y gracia y corrompo, franquitos de dolor. Amén. 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 Llegó amén. Amén. y en el aire de gracia que el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, cuelga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra parte amén. Gloria al Padre, a Nino y al Espíritu Santo, a Nino y al Espíritu Santo, a Nino y al Espíritu reciente por siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida de la muerte, para nuestra vida, Ave María, el Príncipe, sin pecado de esperanza, amado Jesús mío, por mí, no hasta la muerte, quiero seguir tu suerte moviendo por tu amor, perdón y gracias, adoro, transigo del dolor. Por toda la gloria, viento, Señor, viento, si piensas, disculpas, adoro es tu amor, si piensas, disculpas, adoro es tu amor. Décimo tercera expresión, Jesús es la mano de la cruz, y adoramos a Cristo y te bendecimos, que por tu santa Jesús te bendice, y adoramos a Cristo y te bendecimos, y adoramos a Cristo y te bendecimos, considera como, habiendo esperado en el Señor, le bajaron de la cruz dos de sus discípulos, con sed y impudemos, y le solicitaron las gracias de su profeta, y la madre, María, que le rescindió con desnude, y le estrechó con gas en pecho, y las pascadas de dolor. Sobre el cielo de María queda el carajo de Jesús, ella y mis bienes se escondecen y la lloran, es mi obra, la que más te ve, la mejor ocurri, Señor, yo lo hice, yo maté a mi hijo, con mis plantarios y mi piezas, con mis injusticias y cobardías, con mis impiedades, yo fui Señor, tú me lo diste en mi vida, yo te lo devuelvo, es mi obra, lo único bravo que hice en mi vida, lo único eficaz, ella en silencio contempla igual, Jesús ama, y yo, las contemplar y pedirle todo, volveré otra vez a empezar. Te amo, oh Jesús, amor mío, más que mi vista, me reviento de todos los brazos de verte perdido, no permitas que vuelva a separarme de ti otra vez, haz que te ame siempre, y dispón de mí mismo, te agrade, amén. Para el resto que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas al Señor tu voluntad en la tierra de tu vida. Tan su fuerza en tu mano cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, que no nos amamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en esa alimentación, y darnos en cuanto a la vida. Dios te santo María, ven a él y en gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito eres tu futuro, en mi nombre Jesús. Santa María, en la palabra de Dios, te riega con nosotros, pecador de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora. Gloria al Padre, al Hijo, del Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos, amén. María, en la palabra de gracia, al Padre de Jesucristo, que la vida y en la muerte nos van a mostrar siempre, Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el futuro de tu vientre y su futuro. Santa María, la madre de Dios, que nos ha dejado en los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre, amén. Gloria a la palabra y a la mujer, el Señor es contigo, santo. Como eres el principio de la iglesia, el conocido de los hijos, amén. Padre, Dios te salve María, santificado sea tu amor. Venga a vosotros, tu reino, hágase tu voluntad, y en la tierra al fin y en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el futuro de tu vientre y su futuro. Santa María, la madre de Dios, que nos ha dejado en los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre, amén. Gloria al Padre, el Hijo de Cristo, santo. Como eres el principio de la iglesia, el conocido de los hijos, amén. Padre, Dios te salve María, santificado sea tu amor. Venga a vosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en los cielos. Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el futuro de tu vientre y su futuro. Santa María, la madre de Dios, que nos ha dejado en los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre, amén. Gloria al Padre, el Hijo de Cristo, santo. Como eres el principio, ahora y siempre, en los cielos, en los cielos, amén. Padre, Dios te salve María, santificado sea tu amor. Venga a vosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en los cielos. Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el futuro de tu vientre, Jesús. Santa María, la madre de Dios, que nos ha dejado en los cielos, pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre, amén. Gloria al Padre, el Hijo de Cristo, santo. Como eres el principio, ahora y siempre, en los cielos, en los cielos, amén. Oración final. Mírame, oh mi amado, mi esposo, os trao en nuestra santísima presencia, os ruego con el valor de Dios, que en mi paz es en mi corazón, vivimos en el día y noche de fe, en la casa de la vida, perdónico, vivimos en el día y noche de fe, en mi paz, vivimos en el día y noche de fe, en el día y noche de fe, en la vida, amén. Oración final. Oración final. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor en su motivo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, creado de nosotros, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria en mi Padre, y en mi Hijo y en el Espíritu Santo. Muera en mi Hijo y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén.